¡Muchachos, hablé con Dios! Está limpiando el cielo para prepararlo para cuando lleguen los muertos y quiere que ambos le ofrezcan un sacrificio. ¡Sacrificaré mis mejores granos y ganado! ¡Mira! ¡Encontré la benevolencia del Señor! ¡Y mi cuchillo encontrará benevolencia en tu vientre! ¡Ahora debo sepultar a mi hijo mientras tú recorres la tierra para siempre con la marca del mal sobre tu rostro!